Bienvenidos amigos del canal, parece que Paul ha entrado más o menos tranquilo la verdad como era de esperar ¿no? porque tampoco le conviene entrar a machete con Adara sabiendo que es favorita tampoco es tonto el nene y bueno en un principio claro ella está muy dolía con todas las cosas que dijo que había agarrado un suerdo al haberse casado con Hugo y haber tenido un hijo en común con él y entonces eso que había dicho las cuatro palabras más feas que vosotros sabéis a la familia de ella bueno él digamos que fue cortante, que él quería hablar del presente no del pasado que había entrado de colega bien, que no quería problema, que no quería joderle el concurso y venía con ánimo simplemente, incluso le dijo que tampoco quería fastidiar la buena amistad que había cogido con Joao que no se iba a involucrar en ese sentido, vamos a ver si es verdad y deja que sigan su amistad y con Joao ¿qué os voy a contar? pues bueno, Joao llorando, lo siento, que no te tendrías que haber enterado por la televisión otro tendría que haber contado yo, como os podéis imaginar ¿no? así que nada, me imagino que la conversación más interesante será la que tengan ya dentro en estos días a solos los dos y reconduzcan un poquito esto, si es que se puede reconducir si no, pues nada, cada uno por su lado y aquí no ha pasado nada lo que sí es cierto es que entiendo que Paul esté mosqueado con él porque le ha puesto la cornamenta ¿no? no le gusta a nadie ¿no? ya es cuestión de Paul si le da igual o no, porque muchos pensáis que tampoco están juntos por que se quieran sino por la fama y por el dinero, así que nada, me gustaría que me dejarais en comentarios si os gustó la entrada de Paul si os gustó la actitud de Adara, de Joao, de Paul, cuáles fueron vuestras sensaciones y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a mi suscriptor y suscriptora desde Enrique García a Youtube